este lunes 6 de noviembre el papá francisco volvió a preocupar por su estado de salud y su aspecto cansado tal y como informa la agencia de noticias italiana ansa en la audiencia retransmitida en la sala de prensa del vaticano con motivo de la visita de la delegación de rabinos europeos el papá francisco comunicó que no estaba bien de salud y que no podía leer el discurso que tenía preparado este 2023 no está siendo el mejor para la salud del papá francisco con motivo del funeral de benedicto 16 el pasado 5 de enero el pontífice se presentó a la ceremonia funeraria en silla de ruedas a causa de su artrosis de rodilla esto suscitó muchas dudas y preocupaciones acerca de su estado de salud ya que el pontífice tiene 86 años de edad pero el papá francisco continúa con sus actos papales como de costumbre buenos días por saludo a todos y os doy la bienvenida gracias por esta visita que tanto me gusta pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso sino daros lo y que vosotros lo llevéis comunicó el pontífice al comenzar su encuentro con los miembros de la conferencia de rabinos europeos como indica el diario italiano corriere de la acera se espera que el papa francisco leyese un discurso en relación con el conflicto entre jamás e israel pero no pudo pronunciarlo dada la preocupación general su portavoz mateo bruni calmó los rumores y explicó que el papa francisco tiene un poco de resfriado y una larga jornada de audiencias tuvo el deseo de saludar individualmente a los rabinos europeos y por ello pronunció el discurso a su vez indicó que las actividades del papa continúan regularmente tal y como se ha podido comprobar a lo largo de la jornada el papa francisco se ha reunido este lunes con un grupo de la pequeña casa de la misericordia de hela donde si tuvo las fuerzas para pronunciar un discurso más extenso a su vez el pontífice acudió a su audiencia con el presidente catalán pere aragonés y tiene previsto encontrarse con 7.000 niños de 84 países de todo el mundo en el salón nervi del vaticano no no